Don Joaquín Leguina, muy buenas noches. Muy buenas. ¿Hay algún nombre, políticamente hablando, que envenene sus sueños? Quizás el de Pedro Sánchez o el de Pablo Iglesias. Los dos envenenan un poco mis sueños, pero eso... Y Aguado también. Yo creo que, si me dirijo a los madrileños en este momento, por favor, no votéis a Aguado ni a Iglesias. Hacedle un favor a esta región, que es la más desarrollada de España, y, digamos, la mejor para vivir. Donde no hay nacionalistas, no hay separatistas, y hay un desarrollo relativamente bueno. No es que, no quiere decir que no tengamos problemas gravísimos, como es el desempleo juvenil y cosas así. Pero, comparado con el resto de España, estamos mejor. Por favor, no la jodáis. Don Joaquín, ¿qué le parece que un personaje como Pablo Iglesias haya llegado a ser vicepresidente del gobierno de España? Pues un desastre para el gobierno y para este país. Vamos a ver, las primarias que ganó Pedro Sánchez fueron el final del Partido Socialista. Pedro Sánchez es el dueño de ese partido en este momento. Ha hecho como Narváez. Se cuenta una historia de Narváez que voy a repetir aquí. A lo mejor la saben o lo han escuchado quienes nos están viendo. Narváez se estaba muriendo y viene un cura a confesarlo y a darle la estremación. Y cuando termina de confesarlo, le dice el cura a Narváez. Solo le puedo dar la absolución si usted perdona a todos sus enemigos. Y entonces Narváez contesta, no lo puedo hacer. Pero, ¿cómo no lo puedo hacer si no le doy la absolución? Se puede estar al infierno. No lo puedo hacer, señor cura. Pero, ¿por qué? Los he matado a todos. Eso es lo que ha hecho Sánchez con aquellos que no le votaron en las primarias. ¿Y qué le parece que Pedro Sánchez haya pactado con comunistas, separatistas, radicales, albaceas de los terroristas a cambio de mantenerse en el poder? Pues horrible, me parece horrible. Me parece salirse de la Constitución, apostar por gente que quiere destruir la Constitución y quiere destruir la democracia en España, que quiere destruir nuestra nación. Simplemente eso. Y nunca los socialistas... Antes y durante la guerra hubo muchísimos errores y más que errores. Pero nunca quisieron destruir a España. ¿Cómo puede ser de izquierdas un grupo como ERC que quiere destruir a España? ¿Cómo puede ser de izquierdas un grupo como el que dirige este caudillo que se llama Pablo Iglesias, que quiere que en cada región española haya un referéndum para salirse de España? Estamos locos, ¿o qué pasa aquí? ¿Y qué opinión le merece que Inés Arrimadas haya desatado tal terremoto político? Ese partido nació... Y yo he ido a defenderles y apoyarles a Cataluña, al principio. Y tenían un hueco en Cataluña que lo llegaron a rellenar hasta tal punto que ganaron las elecciones en Cataluña. A partir de ese instante, sin duda brillante para ellos, no han hecho más que meter la pata, errores y errores. Primero Albert Rivera y luego esta señora. Que para... En un momento en el que estamos pasando canutas, España está pasando canutas, y no solo en el campo sanitario, también en el campo económico y social, se entiende con Sánchez para derribar gobiernos regionales. Uno de ellos, Madri, con este aguado de por medio. ¿Usted cree que Inés Arrimadas ha condenado a Ciudadanos a la desaparición con este movimiento? Creo que sí. Sinceramente creo que sí. Hace una semana, en una entrevista, usted le reprochó a Arrimadas que se estuviera escudando en una presunta corrupción del PP que no estaba avalada por los tribunales. ¿Se ha dejado engañar la presidenta de Ciudadanos? Que lo diga ella. Lo que yo veo es que se ha arrimado a Sánchez y no sabe con quién se están jugando los cuartos. Vamos a ver. Lo de Murcia es que no tiene un pasar. Simplemente no tiene un pasar. ¿Por qué lo digo? Porque en la entrevista esa que hace usted referencia, con Carlos Herrera... Así es, lo estuve escuchando, sí. Ella dijo, en la entrevista que le hizo Carlos, no menos 40 veces, corrupción, la corrupción del PP, en fin, me estaba poniendo negro, digo, la corrupción en Caquí y en cualquier democracia la definen las sentencias de los jueces, no la opinión de los políticos o de los periodistas. ¿Y qué juez ha condenado a nadie del PP en Murcia? A ninguno. Usted, charlase de ahí, usted está rompiendo un acuerdo simplemente para irse con los sanchistas. Porque yo ya no hablo de... Cuando hablo del partido actual de Pedro Sánchez, yo no hablo del Partido Socialista, sino de sanchistas. Porque nos ha matado a todos. A ver, ¿quién queda en el Congreso que no haya votado a Pedro Sánchez en las primarias? Ninguno. No, no, está claro que ha laminado el grupo parlamentario. Bueno, igual que ahora Inés Arrimadas ha acabado con Ciudadanos. Se están yendo todos los máximos dirigentes. Tony Cantó se fue ayer entre una espantada. Por cierto, Tony Cantó, en la película que Pilar Miró dirigió basada en su novela Tu nombre venena mis sueños, hacía un papel, el de Jaime Méndez, que acaba muerto. Espero que la película no fuera profética porque Tony Cantó no necesariamente ha muerto para la política. ¿Cree usted que tiene futuro? Le conozco a Tony Cantó. Pues le conocí y le traté. Cuando estaba rodando esa película, la rodaje a la que asistí es una persona a la que tengo afecto. Y supongo que ese afecto es mutuo. Ya. ¿Cómo valora usted el movimiento que ha hecho Pablo Iglesias de abandonar a vicepresidenta del gobierno para bajar a la arena electoral en estas autonómicas de Madrid? Bueno, el Podemos es un conglomerado que dirige este señor, no se sabe por qué, porque ¿a quién representa Pablo Iglesias? Supongo que a los de Madrid, que estuvieron ya a punto de desaparecer de la Asamblea de Madrid. Supongo que él cree que va a salvar los resultados subiendo por encima del 5%, que es lo que hay que sacar en Madrid, el 5% de los votos emitidos para entrar en la Asamblea. ¿Cómo que él quiere salvar eso? Ahora, yo no le veo sentado en la Asamblea de Vallecas, que es donde tiene la sede la Asamblea. No, está claro que cuando saque su acta de diputado en la Asamblea de Vallecas la devolverá para volver al Congreso, porque lo que pretende es hacerle oposición a Pedro Sánchez de cara a un anticipo de elecciones generales, ¿no? Bueno, la destrucción de ese partido de Podemos está a la vuelta de la esquina. Para suerte de España y para suerte de todas las personas sensatas que creo que somos la mayoría de los españoles. ¿Cree usted ya que debería abandonar la vicepresidencia del gobierno una vez ha anunciado que se va a la contienda electoral? Porque mantenerse en el cargo da la impresión de que lo quiere utilizar para hacer propaganda utilizando sus medios institucionales. Sí, lo que pasa es que es legal lo que va a hacer. Y lo que es legal, aunque no sea legítimo, yo no le puedo, se lo puedo reprochar, pero es legal. Ahora bien, es una jugada de doble juego que no me gusta nada. ¿Reconoce usted al actual PSOE de Pedro Sánchez después de haber conocido como usted ha conocido bien al histórico PSOE? Creo que lo he dicho antes. Yo no me identifico en absoluto con un partido, es el de Pedro Sánchez, que pacta con los enemigos de mi patria. ¿Y por qué no se alzan más voces de históricos como usted en el partido denunciando esta situación? Porque los ha matado a todos, ya lo he dicho antes. Pero no, espérese usted un ratito más. Vamos a ir terminando. ¿Tiene razón Díaz Ayuso cuando ha centrado esta campaña electoral en el eslogan de socialismo o libertad, comunismo o libertad? ¿Es realmente una elección de los madrileños entre dos modelos de sociedad bien diferentes? Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con socialismo y libertad. Y así se lo he hecho llegar. Sanchismo y libertad, vale. Entonces, en cuanto al comunismo y libertad, pues sí que tendrá razón en cuanto que ha aparecido este señor por ahí, Pablo Iglesias. Ahora, yo creo sinceramente que tiene las de ganar, pero sacar la mayoría absoluta en Madrid, se lo digo por experiencia, es bastante difícil. Tendrá que apoyarse en alguien, si es Vox, será Vox, pero espero que tengamos la fiesta en paz. Don Joaquín Leguina, un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches. Señor Garrido, ¿qué le parece?